Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA Ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS Descuentazo Todo en la descripción Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Esa batallita que tanto pedís Nos han puesto Player Picks Unos de 4 más 80 Bastante caros porque piden 10 jugadores Se les ha pido la pinza, ¿verdad Cacho? Correcto 10 jugadores Pero bueno, se elige entre 4 ahora Bueno, tenéis el vídeo Primero en la descripción Que lo hemos hecho en el canal de Cacho Tenéis que pasar, like, suscripción Todo lo que conlleva esto Chicos, si queréis más batallas Más Discard Challenge, más de todo Pues like, porque para la semana siguiente Se puede venir otro Bastante sensual Así que nada chicos Ya sabéis como funcionan las puntuaciones 83 un punto 84 dos puntos 85 tres puntos 86 hasta 89 cuatro puntos Las 90 o más cinco puntos Y todos los especiales cinco puntos Ya sabéis que pueden salir muchos Porque hay un lote de 100 artículos El que pierda Pues a mamar y descarta todo, ¿no? Correcto Y ya estaría chicos Y has dicho que tenemos una especial de la casa Ah sí, tenemos una que pueden ser Pues desde 20 y pocos puntos Creo que lo mínimo son 21 Porque serían 3 84 especiales Y lo máximo Pues 30 puntos Que serían 3 especiales de 90 o más Correcto Bien, ¿no? Sí Pues eso Eso puede hacer un desempate O puede aumentar la ventaja De uno respecto al otro Así que Cacho Estamos en mi canal Cuando quieras Puedes empezar Pues mira El primer especial Pumus Qué bien hablado, tío Uy, qué bonito es esto 9 5 9 16 ¿No? 16 Es verdad Que ya hay especial 14 y 2 16 9 Te hago que la Noyer Obviamente Madre mía Las matemáticas, chicos Venga, va Yo aquí No había contado el especial Bueno, un punto, cacho Uy Bueno, antes te ha costado más Empezar a puntuar Sí, la verdad Pero bueno Venga, va 1 Y 2 18 Venga, va Vámonos Bueno, bueno A ver 6 6 Y 4 10 10 Muy bien, ¿verdad? Mira Yo te he hecho el cálculo difícil Y tú me haces el más fácil 6 y 4 Y me quedo pensando Oye, oye Son 16 18 16 18, ¿no? Sí 36 Sí Me ha gustado ese pic, ¿eh? Está bonito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bonito? Mira Bueno 9 Y 2 11 22 Los dos patitos Hemos doblado los dos Si te fijas Sí, sí Los dos patitos Muy bien 2 Y 1 3 Bien 39 Venga, va Dame especiales, tío 9 9 31 Si de Rafinha no lo tengo Lo quiero para la colección Y el Berardi también lo quiero para la colección A no ser A no ser Un puntazo 40 Venga, va Tengo que igualarle, chicos Que hay que meterle emoción a esto Bueno, 3 4 4 4 4 Estoy a 5, ¿eh? Sí, sí No está muy lejos Espa 9 Cagan, tinez 49 Venga A ver yo 1 Un punto 36 Empiezan los problemas, chicos A un micro niño, Toti Eh, bueno 5 8 Y 8 50 Y 7 Es rave cuando dice 8 Y 8 8 Voy a sumar ya 16 1, tío 37 A ver, son 20 puntos Que con estas mejoras Bueno, con los futbolos Y más sea un punto Sí, sí Pero me sacan 21 puntos 58 Venga, va Bueno, 3 Vamos 40 Esta no me ha gustado, ¿eh? Y esta me ha gustado menos todavía A mí, sí A mí esas son las que me gustan Para Cacho Y para mí buenas Bueno, un punto Vamos 58 41 Venga, vamos Futi 9 Eh, 9 Y 1 10 68 A ver yo Vamos Bueno, chicos Espectacular 2 3 71 Me saca 30 puntazos, ¿eh? No 69 No Tenía 68 Y has hecho 3 puntos Ah Y por qué contras yo 69 Bueno, 9 Yo 9 Sí 50 50, ¿no? O sea 50 A, 70 y 1 Me sacas 21 actualmente Vale, pero con una edición A lo mejor tienes que revisar, ¿eh? Bueno, pues 9 Digo una 10 9 y una 10 81 Bueno, yo voy Tú tranquilo Vamos Bellingham 52 Solo 29 puntos ¿Me saca? 4 Y 1 a 5 Venga, vale 86 Vale 4 56 Chicolo ¿Por qué sería que tocar un icono, Toti? Mira 4 6 7 93 ¡Vaya paliza, chaval! ¿Eh? Oh, 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 oh 18 20 20 puntos Sí, igualmente 76 Me sacas 17 puntazos Que no lo estás recortando ahí Hombre, no Claro Un punto solo 94 Ahora tendría que hacer otra igual Pero tú puedes hacerlo Pues toma Mira 0 puntitos, ¿eh? ¿Qué te parece? Tú has hecho 1 y yo 0 3 Y 3 97 Vamos Ahora voy a hacer 3 Para hacer 100 exactos Ya verás ¡Vamos! Mira Yo he hecho 0 Para hacer 76 exactos La verdad Está muy bien Ojo 9 9 106 A ver 2 78 Si es que era mi objetivo 78 y me planto Venga 2 3 8 Son 114 114 114 Ostras, espérate 114 78 Si no me equivoco Sí 114 114 Bueno, yo ya en 78 He empezado con la racita fea, ¿eh? Sí Yo ya me he plantado Un punto solo, ángel niño 115 Sí Está feo, ¿eh? La cosa Muy fea, ¿eh? Pero horrible 80 Está número redondo, tío Quedan muchos, quedan muchos todavía Te iba a decir, ¿por qué tengo eso ahí? 2 4 4 4 4 119 Pero es que me sacas 39 puntos con una menos, pero... Pero es que a este paso de uno en uno... Y si has pillado el bache ahí feo Pero feo, feo, ¿eh? Mira 9 10 11 130 Oye No, no, no Está feísimo El bache está feísimo, boomos Pero es que este año ha sido todo el año igual 4 134 Es que son 52 puntos Es insalvable Me tendrían que salir 4 a 90 Mira Mira 9 9 18 19 101 Pero ni con estas, ¿eh? O sea, tengo posibilidades porque son 31 puntos Ah, son muy difíciles, de verdad ¿Eh? 4 y 2, 6 140 140 Son 39 puntos Es que tendría que sacar 4 especiales Que vamos 0 101 Oh, 0 también 140 140 39 Diferencias Seguimos con 39 No sé, yo... 4 144 Aún sigo aquí con el Nacho este Queda un 5 creo 43 puntazos Mira 9 Mira Uh, lo dije 9 y 9 18 18 119 Estoy a 25, ¿no? Sí Oye, pues no creas, ¿eh? No sé Que ahora me toca un Müller 4 puntillos 148 148 Ahora estoy a 29 Un triple de peces Cuidado, ¿eh? Otra vez No, 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 no Imposible, uno 120 O te va dando una de cal y una de arena, ¿eh? Me va dando mucha de cal y poca de arena Espera 9 10 11 159 Madre mía 39 puntos, tío 4 especiales ¡Oh! Son 4 puntitos 124 Oye, especiales un porrón, ¿eh? Sí, sí, tú Lo tuyo 4, 6, 7 166 Yo de verdad Que no sé por qué este año He hecho batallas de mejoras O sea Lo tengo clarísimo Acá con unas pocas 9 8 17 20 144 Sí Me sacan 22 Cuidado, ¿eh? Sí ¡Uy! ¡Qué fea esta! 166 Cuidado, ¿eh? 2, 3, 4 ¡Uy! ¡A 50! 9 10 154 Pues me sacas 12, ¿eh? No, estoy tan lejos Cuidado, ¿eh? Sánchez 9 175 21 puntos Si no saco dos especiales aquí Nada Nos olvidamos Si salen Cuidado Y salen Cuidado Y si salen 3 ¡Buah! Y si salen 4 ¡Te reviento, Nen! ¡Oh! ¡Uy! 10 10 164 A 11 Creo que es imposible Creo que es imposible, ¿eh? Creo que si no es imposible, es muy difícil Mira, serían 84 3, 84 Y serían 21 puntos Y lo máximo que se pueden sacar ¡No! Ah, sí, son 3, 3, sí Son 30 Son 30 Son 30 lo máximo Pues yo le doy Yo le doy Ahora hacemos cálculos 9, 9, 9, 27 ¿Cuánto? 27 Sí Venga, y ahora yo 9, 9, 9, 27 Es lo mismo Es lo mismo Yo, 193 Y tú 204 ¿Hemos llegado a los 200? Sí ¿Has llegado? Alguien pende Pero voy a pillar a Will Yo voy a coger a Berardi, ¿no? Por poner uno distinto Total Me toca descartar a mí, chicos No está mal esta, ¿eh? ¡Uy! Te flipa las especiales, ¿eh? Sí, sí, sí Pero Estoy dolido, chicos Si ahora mismo hubiera icono ¿Qué preferirías? ¿Descartar el icono o las mejoras? Las mejoras Bueno, es que este lote todavía Pero cuidado con los siguientes lotes, ¿eh? ¿Eh? Cuidado con los siguientes lotes Sí, con los siguientes lotes Cuidado Y si hubiese salido aquí un icono Toti o algo de eso Cuidado Me dolería, ¿eh? Pero bueno, chicos Que descartamos Es Es mucha chicha Lo que se descarta Así que Este vídeo se merece Un pepinazo de like Me ha reventado Este año ha sido Mi peor año de las mejoras Os pido disculpas, chicos Porque Seguro que se está guardando Para el momento En el que En el que te tengas En el que me toque algo pepino Y un cristiano futi Algo de eso Y me la lié Estaría guapo Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y recordad que tenéis en la descripción El vídeo de cacho Y nada Nos vemos En el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.